Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta selección de vocales para el proceso electoral 2024. Les presento el panel que estaremos a cargo de las entrevistas. Es la consejera Paula Melgarejo, la maestra Lili Beta Álvarez, titular de la unidad de transporte y su servidora Mayra López, directora jurídica consultiva. Les contamos la dinámica. En general, la entrevista debe de durar 20 minutos por máximo. Esto se concreta a que las respuestas que ustedes brinden a cada pregunta es máximo de dos minutos por respuesta. Cada una de nosotros les vamos a hacer una pregunta diferente enfocada a una competencia distinta. Les pedimos que dentro de su respuesta sea muy concreta con ejemplos de experiencias en donde ustedes se han visto educados. Si no tienen un inconveniente, el panel empiezo con la primera competencia. Siendo las seis de la tarde con cuatro minutos. Es la relativa a la negociación. Por favor, compártanos, cada uno de ustedes, alguna situación complicada en la que tuvieron que negociar con una persona de un trato difícil, cuyo trato fuera complicado tratar con esa persona. ¿Qué estrategias utilizaron y cuál fue el resultado? Empezamos contigo, por favor, Héctor. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Bueno, creo que en mi experiencia fue con un representante de partido, el cual quería que se hicieran algunas actividades que no vienen dentro del procedimiento. A lo cual, pues, detuve que leer un parámetro del código electoral y el representante de partido sin ningún problema quedó muy acuerdo porque se estaban siguiendo los procedimientos. Sí, no estábamos haciendo fuera, algo fuera que no estuviera contemplado en la ley. Eso fue. El representante quedó satisfecho en la respuesta que se le dio. Gracias, Héctor. Por favor, José. Sí. ¿Qué tal? Licenciada, mira, le comento. Yo tuve la oportunidad de haber sido vocal en el año 2005, vocal ejecutivo, en un municipio no en el que estoy actualmente. Me mandaron a otro municipio cercano, en el municipio de Nopaltepec, en el cual tuve la experiencia, pues, propiamente de primero conocer a las personas, ¿no? Que tienes que tener el trato muy especial con los representantes del partido, quienes son quienes siempre tienen alguna injerencia de hacer o modificar o querer hacer cambios, ¿no? En las plantillas que ellos así, anteriormente lo tenían acostumbrado, ¿no? Hacer las observaciones, mandar al Consejo General sus propuestas, etcétera, ¿no? Lo que me decían. Yo me di cuenta en ese proceso, tuve algún detalle con un representante en ese entonces del PRD. En cada proceso de mandarle su convocatoria, de no quererla recibir, de tratar precisamente yo, en lo personal, darme la tarea de platicar con él porque era una persona muy rebelde. Me acerqué a él, le hice ver las cosas y hacerles el planteamiento propiamente de que me recibiera la convocatoria y en el Consejo, pues, propiamente igual llegaba con sus escritos, llegaba siempre a crear el conflicto con los demás compañeros del Consejo. Y yo tuve bien a platicar con él, llevar las cosas bien con él. Y la mejor opción que tuve fue precisamente hacerle valer el código electoral en su momento y decirle las cosas como eran y hacerlo entender, precisamente a través de pláticas, de siempre platicar con él antes de las sesiones, de tenerlo, pues, de mi lado. ¿Cuál fue el resultado, José? El resultado fue que sí logré convencerlo, tuve la labor de convencimiento con él y nos llevamos bien al final de cuentas. Se llevó un buen consejo y esa fue mi experiencia en ese Consejo Municipal. Gracias, José. Por favor, Felipe, tu respuesta. Felipe. Hola. Gracias. Buenas tardes, Eli. Pues, mire, tuvimos una experiencia en el proceso pasado con respecto a la negociación, ¿verdad? Con unos consejeros que formaban parte del mismo. Bueno, ellos en su momento tomaron una decisión, un poco, siento yo que no era de acuerdo a lo que nos estaban solicitando. Nosotros, como consejo, estábamos llevando a cabo la reunión en una sesión. Entonces, uno de los representantes que estaba en su momento de acuerdo con ellos, nosotros, bueno, yo creo que a lo mejor antes de que empezara la reunión se habían puesto de acuerdo, ¿verdad? Porque nosotros creíamos que era un complot hacia un servidor y a la persona que en su momento estaba también como, como este, funcionando ahí como la otra, que era la otra vocal. Al final de cuentas, nosotros dialogamos con el Consejo porque, pues, nosotros como consejeros, como parte del Consejo, llegamos al acuerdo de que ellos no tenían que apoyar también, en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué hiciste tú, Felipe? Lo que, lo que hice fue llegar a un diálogo con el Consejo para llegar a un buen acuerdo y que la reunión, porque lo que querían era posponer la reunión, bueno, la reunión de Consejo. Entonces, llegamos a buenos acuerdos con ellos y, afortunadamente, para la Junta, se llevó el acuerdo y se llevó a cabo la reunión sin ningún problema. Posteriormente, ya después de eso, ya no tuvimos ningún problema con ninguno de los consejeros. Gracias, Felipe. Qué amable. Le cedo ahora el uso de la palabra a la consejera Paula. Hola, José, si pudieras ayudarnos apagando tu audio, por favor. Muchas gracias. Felipe, igual. Buenas tardes otra vez. Y, bueno, la pregunta que yo les voy a formular está relacionada con la competencia de trabajo en equipo. Por lo que veo, ya ustedes han tenido experiencia previa en materia electoral. Y, entonces, la primera, el primero que le pido, por favor, que me responda sería José, posteriormente Héctor y terminamos con Felipe. José, en alguna de tu experiencia electoral, en alguna jornada electoral, ¿cuáles han sido las tareas más complicadas que tuviste que resolver en equipo? ¿Cómo contribuiste a resolver esa problemática en equipo y cuáles fueron los resultados que obtuvieron? ¿Puedes abrir, por favor, tu micrófono? Sí, efectivamente, en todos los procesos que he participado desde el 2005 como vocal ejecutivo, en el 2011 como consejero distrital, en el 2012 como vocal de organización, en el proceso inmediato anterior como consejero electoral, siempre te han dado la tarea y es un punto difícil el día de la jornada electoral. Me tocó el día de la jornada electoral formar una comisión como consejero para buscar uno de los paquetes electorales, ya que un presidente de la casilla fue en el transcurso de ir al consejo municipal, fue intervenido por los representantes de los partidos políticos, entonces lo tenían asegurado, pues, yo tuve que ir a mediar con los representantes de partido y con el partido político que lo tenía asegurado, al presidente de la casilla, entonces lo querían quemar el paquete y todo eso, ¿no? Entonces yo tuve que llegar a mediar con los representantes de los partidos y los militantes de ese partido político, y afortunadamente, pues, pude sacar adelante ese paquete y llevarlo a nuestro consejo municipal, llegando a un acuerdo con el representante del partido, ¿no? Aunque propiamente, pues, ellos querían constancias y eso, y llegando allá, pues, se les tuvo que decir que no, o sea, tú tienes que buscar una estrategia para poder llevar a buen fin tu misión, ¿no? Entonces, pues, yo les dije que les iba a dar una constancia llegando de lo que ellos querían, y entonces ese fue el proceso más difícil que tuve. Muchas gracias, José. La misma pregunta, por favor, Héctor. Claro que sí, consejero. Buenas tardes. Bueno, lo que recuerdo el proceso anterior, el 2021, precisamente el día de la jornada electoral, la segunda, el segundo partido político que no, en segundo lugar, estaba inconforme con los resultados que se habían quedado en la elección correspondiente al municipio de Tizapán. Lo que mencionaban es que querían, pues, en ciertas palabras, cerrar la junta. Algo con lo cual yo les comenté que todo se había hecho de la manera más correcta, siempre basándonos en los procedimientos. Es más, hasta sus mismos representantes se les comentó que ellos siempre han estado vigilando el proceso. Entonces, no había ninguna duda de que las cosas se habían hecho de la manera correcta. A un lado que también, pues, tenemos el personal que nos estuvo ayudando, y la verdad, pues, siempre nos hacemos llegar de gente comprometida con el proceso electoral. A fin de cuentas, lo que nosotros necesitamos o requerimos es que las cosas queden claras para la ciudadanía, con lo cual creo que, pues, hemos cumplido hasta nuestra experiencia como vocal que hemos tenido. Creo que la gente no ha tenido mayor problema con la junta, con ningún, este, creo que la gente ha visto, ha quedado satisfecha con los resultados que se le han entregado. Muchas gracias, Héctor. Felipe, por favor, la misma pregunta. Consejera, fue en el proceso del 2018. Tuve una situación un tanto difícil en la junta, ya que los resultados estaban favoreciendo a un partido político. Entonces, cuando se presentó ya el miércoles siguiente, ya para entregarse las constancias a la planilla ganadora, resulta que las dos, o sea, sí que los dos, estaba tan reñida la situación, que las dos fuerzas, digamos que en este caso, primero y segundo lugar, llegaron por uno y por otro lado, cada quien con su gente, cada quien con sus sonidos, con su banda, haciendo, pues, un alboroto, ¿verdad? Entonces, se llegó a presentar una situación un tanto, un tanto difícil y nosotros tuvimos que lidiar con el candidato que en su momento había quedado en segundo lugar, ya que, pues, era el que tenía más, este, más alboroto en este sentido. Ellos se fueron a un costado de la junta, abrieron una puerta que es otro acceso, en ese caso es donde estábamos nosotros. Nos querían encerrar, nos querían encerrar adentro de la junta porque no estaban de acuerdo con los resultados. Al final de cuentas, era gente que el partido o el candidato en su momento llevaba. Nosotros no habíamos visto que el candidato andaba también entre todo el mundo de gente. Hablamos con él y, pues, pacíficamente le pedimos que no se hiciera un conflicto mayor, ¿verdad? Entendieron la situación. Nosotros, afortunadamente, ya habíamos llamado a la fuerza pública para que nos apoyara en ese sentido y llegamos a buenos términos. Muchas gracias. De mi parte sería todo, maestra Mayra Elizabeth. Muchas gracias, consejera. Por favor, maestra Lili, con su pregunta. Muchas gracias, maestra Mayra. Bueno, pues, buena tarde, Héctor, José y Felipe. Bueno, para poder evaluar su competencia en toma de decisiones y orientación a resultados, les voy a pedir, por favor, que nos expliquen con un ejemplo concreto una situación en la que ustedes hayan tomado una decisión que resultó exitosa para algún lugar en el cual ustedes hayan trabajado. cuál fue la decisión que tomaron, en donde ustedes directamente hayan participado en esa toma de decisión. Sí, por favor. Entonces, iniciaría contigo, por favor, José. Hola, ¿qué tal? Maestra, mire, le comento. Bueno, la decisión más oportuna que he tomado fue precisamente en el Consejo Municipal, cuando estuve como, obviamente como vocal ejecutivo, en el municipio de Nopaltepec, Estado de México. Ahí me tocó participar en la toma de decisión más fuerte, y, obviamente, era sotorgar la constancia de mayoría, ya que los representantes del partido opositores a la planilla ganadora, pues, propiamente estaban fuera del Consejo Municipal, y era una presión muy fuerte. Entonces, en ese momento hice la entrega, porque ya tenía yo amenazas, tenía yo algunas cosas que, obviamente, no eran acordes al Consejo, y, propiamente, yo, mi decisión fue publicarla, salir a publicarla, los resultados en el exterior del local, propiamente sin ninguna agresión, y todo salió de manera perfecta. Esa es la mayor decisión que tuve en ese momento, en ese proceso electoral, y, propiamente, yo pensé que me iba a ir diferente, ¿no? Entonces, pues, creo que pude sacar adelante esa misión que también me pidió en el Instituto, y lo hice en su momento, ¿no? Entonces, pues, es una de las decisiones que he tomado de mayor actitud que yo tomé, ¿no? Entonces, porque tenía yo muchas amenazas de los representantes de partidos políticos, de mucha gente de afuera, y, entonces, fue la mejor determinación que hice. Salí a encarar y dar una buena decisión, y, propiamente, pues, la que el Consejo tomó. Gracias. Muchas gracias, José. Adelante, por favor, Felipe. Igual, yo me tomaría del proceso inmediato anterior. Estábamos, veníamos de hacer una diligencia, de tomar medidas de una, de un partido que nos había solicitado hacer un, un oficialía. Estaba el Consejo, estaba la vocales dando una capacitación. En el Consejo estaban, estaban los, algunos representantes del partido político, el Consejo, y en ese momento, cuando yo llegué, como a los cinco minutos, me integro a la mesa de trabajo. Posteriormente, llega el que, en su momento, era coordinador. Llegó, y, no sé si él ya, anteriormente, había tenido problemas con alguna de las personas que formaban parte del Consejo. El chiste de esto es que él llegó en estado, ebriedad, ¿verdad? Y, empezó a agredir a las personas, a los consejeros. Entonces, para, para mi buena fortuna, en ese tiempo, estaba una persona del Instituto, que había ido a hacer una visita. Entonces, mi decisión, en ese momento, que cuando yo llegué, lo primerito que fue, es agarrar a, a mi consejo, junto con los que, en ese momento, eran los CAE, que estaban de apoyo, porque ya había algunos que ya estaban, un poco alterados. Entonces, los llevé hacia afuera, y platiqué con ellos, para que no se llevara a cabo, un conflicto mayor. Afortunadamente, para el consejo, el, el representante de, del Instituto, vio, y escuchó todo. No se dio cuenta, el que estaba, ahora sí, que nuestro coordinador, porque, hasta que ya, salió, y vio todo. En ese momento, él hizo una llamada, al Instituto, y en ese momento, pues, lo cesaron. Yo considero, que la mejor decisión, que tomé, fue agarrar al consejo, y a los que eran CAE, sacarlos, para que no se llevara, un conflicto mayor. Es cuanto. Gracias, Felipe. Muchas gracias, maestra. Pues, nosotros hemos concluido, con los tres. No, falta. Ah, falta. Disculpen. Adelante, por favor. Bueno, creo que una, de las tomas, de decirles, que más recuerdo, fue precisamente, el hecho, de que, el candidato, candidata, en su momento, que quedó en segundo lugar, su gente, quería que abriéramos paquetes, la totalidad de paquetes. Algo a lo cual, considero, que no, no estaba justificada, esa acción. ¿Por qué? Porque los paquetes, llegaron en buenos, como lo marca, el código electoral, ¿no? Entonces, a mí me sirvió mucho, el, el hecho, de poder platicar, con ellos, en la reunión de trabajo. Ahí les expuse, por qué consideraba, que, de acuerdo al código electoral, pues, que reúnen, reúnen, los paquetes, este, sin, para no poderse abrir, ¿no? Entonces, me aboqué mucho, con los consejeros y consejeras, para que pudieran, apoyarme, en esa decisión. Creo que fue lo más correcto, porque, bueno, con eso, le damos, le dimos certeza, a lo que fue la elección, en el municipio de la Pizapá. Creo que eso, considero eso, es una de las tomas de decisiones, que, bueno, más, este, creo que, es la que me recuerdo. Muchas gracias, Héctor. Bueno, eso sí, ahora sí sería todo en mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Nelibet, ahora sí, hemos concluido ya con las tres preguntas, muchas gracias, Héctor, por tu respuesta, y el Instituto, les agradezco la participación, y por favor, les pedimos que se mantengan atentos, a través de las líneas oficiales, de comunicación, concluimos siendo las 18 horas, con 23 minutos. Muchas gracias, hasta luego, buena tarde. Gracias, hasta luego, gracias.